Y ahora sí vamos a hablar del tiempo, qué es lo que va a pasar con la temperatura, con la lluvia. ¿Va a volver este calor que tuvimos estos últimos días o el frío llegó para quedarse? Me subió bastante la temperatura igual. Pero, pero, me voy a ir para allá. Muy bien, vamos a ir para el rincón. Así hablamos de lo que va a pasar en los próximos días, que bien vemos cómo va bajando la temperatura de a poco. Para el viernes, 11 grados de mínima, 18, la máxima. Uno ve un cielo parcialmente nublado, pero va a estar bastante inestable, sobre todo a partir de las 13 horas del día viernes, de 13 a 17. Puede caer alguna que otra gotita ahí perdida el día viernes de lo que quedó de la lluvia el miércoles por la noche, que fue bastante. ¿Llovió? Bastante. Bueno, el sábado, 9 grados de mínima, 17 grados, la máxima. Empieza a rotar el viento hacia el sector sur. El sábado a la noche va a estar muy, pero muy inestable. ¿Cuándo puede empezar a llover? El día sábado, en las últimas horas del día del fin de semana, el primer día del fin de semana, puede empezar a llover. La lluvia nos va a acompañar durante el domingo también, 13 grados de mínima, 17 la máxima. Y el viento que empieza a rotar hacia el sector norte, pero que vuelve a rotar al sector sur. Y baja la temperatura bastante para el arranque de esta semana. 9 grados de mínima, 15 grados la máxima para el día lunes. Muy, pero muy inestable el comienzo de la semana. Por lo menos lunes y martes podríamos llegar a tener lluvia. Después empieza a mejorar bastante para la semana y podríamos hablar de una semana sin lluvia. ¿Qué es lo que hay que resumir? Viernes a partir de la una del mediodía, muy inestable. Después mejora. Sábado a la noche, probabilidad de lluvias. Domingo, lluvias también. Un domingo muy inestable. Y el lunes y el martes también alguna lluvia perdida puede acompañarnos. Después empieza a mejorar y las temperaturas vuelven a bajar. Así que espero que no hayan guardado la ropa de abrigo porque la van a necesitar. Me voy para allá. Bueno, día del padre con lluvia. Entonces, en principio, eso no se modifica. El comienzo del invierno llega con también este clima que nos contaba la señorita Sol Pérez. Gracias. Gracias.